Bienvenidos a la nueva edición más de Sport & Gold, la 174, que lo acabo de mirar que se nos había olvidado, y estamos alrededor del 565, porque no me lo sé, de programas hechos en esta que es su radio y televisión online que tanto quieren y que nosotros agradecemos un montón. Y estoy acompañado de dos amigos como siempre, de dos grandes tipos como siempre, que van a trabajar ellos y yo me voy a tomar un vino, como siempre, y a ser posible vamos a hablar de lo que quieran ellos, como siempre, y voy a presentar al, no al nuevo, sino al nuevo en este programa, en Sport & Gold, Charlie Balazal. ¿Qué tal estás, Charlie? Claro, muy bien, todo bien. Bueno, bueno, alegrame, vamos a hablar largo y profundo, además tienes mucho peso en el programa hoy, y ahora lo explicaremos, ¿verdad? Ya lo dices por lo que cuelga de por aquí, ¿no? Eso. Y luego, en otra parte del mundo, específicamente de España, específicamente de Córdoba, en Pozo Blanco, José Miguel Fernández y Fernández, mi amigo José Miguel, que además de ser un gran profesional, de haber adelgazado, me parece que has adelgazado, José Miguel, no sé por qué me da... Ya, 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 eso es el enfoque hoy, es que he puesto la IPA vertical, entonces me amengo al barrio, y luego tengo el fondo del armario que parece, es visio, es visio. Es visio, bueno. Pues mejorando su posición de cámara y también el maquillaje y consiguiendo dar un efecto de que ha perdido 5 kilos José Miguel Fernández, que es el profesional de Pozo Blanco y que ya conocen ustedes perfectamente. Muchas gracias y nada, chao, un ratito bueno, como toda la semana. Como todas las semanas. Yo quería además decir algo, hemos tenido un enviado especial, más que nada porque le atraqué para que fuera el enviado especial, me lo dijo y me dijo que sí, ha sido muy amable, que ha sido Charlie Barazal en el Valderrama Master, macho, ¿qué has visto, tío? ¿Qué has visto Charlie en el Valderrama? Bueno, pues he visto un campo maravilloso, lo primero, y he visto muchas cositas, entre otras cosas aquel albatros fantasma que hubo, que nos había grabado, Orteus. Sí, además, para mí el rincón de Valderrama, entiendo que para muchísima gente, tiene un sitio muy bueno que es la salida del 10, la caída del golpe del 10, que suele más o menos coincidir con la caída del golpe del 18, con lo cual tienes un partido y otro y no tienes más que moverte. Y luego, te vas al green del 10 y subiendo un poquito, llegas a la calle del 17, justo al, depende de cada golfista, lo lejos que haya salido, el segundo golpe a green, quien lo quiera dar, el apruebe para dejarla a 70, 80, 90 metros, según la vista de cada uno, para tirar a green de tercero, ¿no? Y, nada, estaba Portus allí, oh, reconozco que no sabía que era Portus, que había tres jugadores, no recuerdo a los tres que iban en su partido, y era el que más largo había salido, dio el golpe, volaba, llevaba buena pinta, botó como a, no sé, como 5 o 6 metros del hoyo, otro botecito, y tiqui, 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 y para adentro, pues bueno, habría allí como 20 personas, no, no estábamos más, así que pude ver el albatros fantasma, pude dar fe de que así fue y así ocurrió. Y, pues que he visto, pues un vueltón de Kiros el último día, que yo creo que ha pasado un poco desapercibido, no sé, creo que ganó casi 30 puestos el último día. ¡Qué barbaridad! Jugó, jugó de maravilla, hizo un 66, y luego, pues bueno, lo que ha pasado con este chaval, con Bezú y Benjut. Vaya nombrecito, eh, ni que fuera de su africano. Sí, toda la atención, toda la atención puesta en Ram, sobre todo, en Sergio, en fin, en otros jugadores, y él, bueno, pues la verdad es que hizo tres jornadas muy regular, por debajo del par, y el último día, pues hizo lo que tenía que hacer, que es, con la ventaja que tenía, jugar lógico, sin arriesgar, y bueno, su estrategia era, vamos a ir al par. Si cae el Gumberdi, pues cae, y si no, pues hizo el par, ¿no?, en el cuarto día, ¿no? Sí, hizo el par el último día, entonces, pues, eh, aguantará, era todo el comentario, aguantará el Cristiana este, mira, aguantó porque jugó de manera lógica, eh, y un campo, si tienes al día normal, si no le atacas, normalmente, el campo no se defiende, por decirlo así, si eres agresivo, si empiezas a buscar banderas, pues, te puede salir muy bien, o puede ser un desastre, y Valderrama, con todo lo que pueda parecer a veces algunos hoyos que no tienen gran cosa, de la marina de edad que te lía en un momento. Entonces, jugó de lógico, al sitio justo en cada green, y a patear, y si, lo que digo, si entraba bien, y si no también, pero asegurar los pares. La verdad es que creo que hizo un torneo buenísimo, y ese detalle del último día, a mí me ha gustado, y de que posee un jugador que, que esta victoria, le dé un peso para, para mejorar, y que, bueno, pues, de aquí a lo mejor, a final de año, le veamos envuelto en, en, en algunos torneos, luchando por ellos, ¿no? Creo que, le puede ayudar mucho, porque, repito, para mí, la manera de jugar el último día... Yo lo estuve viendo por la tele, era un ritmazo, espectacular, o sea, es que, lo veía y decía, no falla, no falla, no falla, o sea, un ritmo, una coordinación... Yo, yo, flipé, porque no tengo oportunidad de ver mucho gol, y como lo echaron por Canal Sur... Claro, sí, lo pude ver, porque se ve variando que, no, yo no veo gol, por defecto, y, y lo estuve viendo, me quedé alucinado del chaval, qué swing, qué ritmo, después de tener ese arranque con esos dos, tres bogeys seguidos, se recuperó en el ocho, salvando un par, espectacular, y ese hoyo 10, que fue dos golpes de ventaja, porque hizo Verdi, Ram Merito, bogey, ahí se fue la clave. Yo creo que si en ese hoyo no hace par, y hace bogey, y Ram no hace bogey, hubiese cambiado mucho, y Ram cambió, ahí se vino abajo. Pero ahí entra, que entra dentro de eso, el detalle del ocho que comenta. El ocho, el ocho era lo clave para él, yo creo que venía de dos bogeys seguidos, me parece que era, y de a cero hubiese sido complicado, eh. Claro, él empezó jugando, lo que, si de realidad, tampoco Ram le apretó, del todo, claro, es que si Ram te empieza con tres verdis de golpe, y de asusto, vale. Bueno, eso es de chica. O sea, que Ram no estuvo redondo en toda la semana, eh, o sea, al final está ahí porque es una bestia, pero el viernes, el viernes, casi mata a alguien, eh. A mí mismo, sobre todo, sobre todo al mismo, o sea, era tremendo. Además, también estuve con el lío que hubo entre dos espectadores que se calentaron. Ah, sí. Sí, pues, tiene pinta de lo típico, tú estás colocado y llega alguien y hace pum, pum, alguien que no está más acostumbrado a ir a algo, y se quise poner ahí el primero, y dijo, oiga, no sé qué, oiga, a mí no me toque, y Ram tratando y diciendo, espérate, no se escape algún golpe, me pilla a mí, que es lo que decía luego la rara de prensa, ¿no? Pero bueno, sí, yo no le di redondo. El primer día todavía, pero se le veía rápidamente ese cabreado, ya sabes cómo se pone Ram, y dices, malo. Porque el día que se cabrea, y te pega una ración de tres verdis o así, y dices, vale, ya está. Pero no, no, y como que le costó adaptarse al campo. No estuve demasiado fino con el swing, tampoco, porque además no hacía distancia como él está acostumbrado, o sea, no pegaba esas bombas. No, debe estar a lo mejor tocando alguna cosa del swing, y bueno, pues está un poquito ajustando, y pues claro, lo puedes soltarte a muerte, porque si no, pues ya sabes. De hecho, tengo alguna escapada importante, pero bueno, es que es normal. Esto no es, si fuera una ciencia exacta, pues José Miguel sería, no sé, pues el panadero de su pueblo, claro. Esto hace falta mucho retoque, y yo creo que voy a andar con algo. De hecho, ahora que lo dices, creo que el otro día le di algo raro, especialmente en la subida. Está intentando, no sé si tiene que tener el mismo profesor parecido a Sergio, que trabaja en doble plano, o sea, sube por un lado y baja por otro, y le vi el swing demasiado, dejándose el palo caer, la muñeca izquierda demasiado caída en algunos gestos. Y eso no lo recordaba yo de los swings iniciales de él. Lo veía trabajar más en un mismo plano de swing, y sin embargo, lo veía como trabajar en dos planos de swing, a pesar de ser corto, y está subiendo un poquito quizá lo menos más. Yo creo que es la primera sensación que, ahora que lo has dicho, pues lo comento, ¿no? Que tuve esa sensación un poquito de ese cambio, y puede ser que sea perfectamente, porque el palo arriba, cuando lo cambia más que un centímetro, y sobre todo esta gente que repite, repite, repite lo mismo, lo mismo, lo mismo, un centímetro de diferencia es una barbaridad. Y en un campo como Valderrama, donde él quería ganar, porque ha sido pista fundamental de ese éxito, ¿no? De lo que ha sido Valderrama, como cuando vino a Madrid. Y no venía a quedar segundo, ni a quedar tercero, venía a ganar. Pero, fíjate un detalle, él quería ganar, que todos cuando salimos al campo podemos ganar, bueno, oye, de ilusiones también se vive, pero además, yo creo que encima está la obligación de sentir que tienes que ganar. O sea, aparte de la depresión que te metes tú, sino la de fuera. La de todos. Y yo creo que a Sergio también le pesó un poco eso, aunque Sergio es otro tema, se lo tienen que hacer de los patchs, básicamente son los patchs. Lleva más tiempo haciendo este torneo. El año pasado fue, ¿no? Hace muy poco tiempo, es que ha sido un salto de golpe. Es que no, dicen, alguna gente no sabe de gol. Bueno, con 20 y tantos años no es muy joven, ¿cómo que no? Es excesivamente joven. Exacto. Y un golpista hoy en día, su edad top está entre los 26, 28, 30. Eso iba a decir. Y 30, yo también diría 28, 30. Yo espero que Ram, en este arreón inicial, se lleve algún mayor y ya lo tenga, porque este cambio de swing te puede jorbar 5 o 6 años, tranquilamente. Sí, sí, sí. Yo creo que puede ser que por el tipo de bola que quiere pegar, porque ya de ese sueño un poquito es sacar las bolas más bajitas. Y quizás este me falta un poco para British, ¿eh? Eso te iba a decir. Tienes cuenta que British es de empezar a sacar la bola muy tendita y quizás sea parte de ese... Cambio. Esa gana de ganar un mayor sea de British. Es que además, claro, él es europeo, pero no es europeo. Su gol no es de Europa. No es como cual... Claro. El jugador europeo está acostumbrado. Oye, el rally McIroy está teniendo el cambio al contrario. McIroy, tú lo ves en swing inicial, al principio cuando ese British viene siendo amateur, tal, tenía un swing más... En una entrada de palo mucho más bajita, más planita, y la bola salía mucho más tendida. Ahora se pega la bola más directa hacia arriba, se pega más fuerte, y es un juego más americano que europeo. El europeo... La dificultad que tenemos en Europa es que cada campo es un mundo, y cada campo o un juego no te va a dar en otro campo. Entonces, por ejemplo, McIroy, adaptarse en el British cuesta trabajo. Yo creo que no hace tan buenos resultados como al principio. Es mi sensación, ¿sabes? Yo soy muy europeo también, me sale la bola muy planita. Con el drive. No sube ni agravate. A mí yo creo que soy sub-europeo, porque me sale... A veces no me sale, así que bueno. Oye... No, es una buena baja, y otra cosa es que la bola ruede bien, ¿eh? No, 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 no te hagas idea. Empieza que yo... Como está el campus ahí, con mi bamboyn... Y venga... Yo no recuerdo haber jugado tan mal como ayer y antes de ayer. Fue horrible. Absolutamente horrible. Pero bueno, esto es lo que... Ese es el principio para luego conseguir el grande resultado. Sí, sí. Pero peor que eso... Peor que eso ya no hay, efectivamente. Qué desastre. Vamos, desde luego. A partir de ahí ya digo, oh, mira, ya he mejorado lo de ahí, ¿eh? Así que bueno. Hacemos una paradita y seguimos, ¿os parece? Sí, sí, claro. Perfecto. Oye, recordar una cosa. ¿Qué tengo que recordar, José Miguel? Que tú ya te lo sabes y me lo revisas a mí. Dale a me gusta, compartir y la campanita, para recibir todos los vídeos que este hombre edita y nos pone a disposición a todo el mundo. Suscríbanse, como dice José Miguel. Y incluso he hecho un miniclip de lo más agresivo, para que les voy a poner y se van a reír con él. Varios. Y además hay varios miniclips. Y por cierto, os voy a obligar a vosotros dos, a la primera que os pille. A Pepe Carcelenz le he hecho uno con pistola en mano, para que dijera que escucha un chingón radio y televisión y se suscribe. Entonces os vais a reír. Esto, además decir que he estado en Antequera Golf, como solemos ir todos los meses, lo hemos pasado francamente bien. Hacía una temperatura ideal para jugar, pero la verdad es que sorprendía, porque aquí en Madrid, en Guadalajara, había cuarenta y tantos grados, y allí treinta y dos. Una cosa espectacular. Hablo a las cinco de la tarde, a las cuatro de la tarde, que es cuando pega realmente el sol. Sí. Y hemos estado en golfantequera.com, visiten la página web, por favor. Y en dos maravillosos hoteles, cenando, alojándonos, el Antequera Golf, cuya página es hotelantequera.com, y en el convento de La Magdalena, hotellamazdalena.com. Y además hemos grabado algo que les va a gustar en el programa. Estaba el Milan, en el Hotel La Magdalena, bueno, el campus del Milan. El campus del Milan, y también anteriormente estaba el campus del español. Vamos a enseñar una parte que no habíamos enseñado hasta ahora, que hay dos campos maravillosos de fútbol, y que son muy, muy utilizables. Y se pueden hacer muchas cosas con él. Y menciono, por último, Bilby House, 18 hoyos de pitch and pad, bilbyhouse.com, y volvemos ahora mismo. Cuídense, no se me escapen y vean los consejos, por favor. Vivimos de ello. Gracias, hasta luego. y ves, coaching golf, radio y televisión. Antequera Golf. Mucho más que un precioso campo de golf. 18 espectaculares hoyos en el corazón de Andalucía. Diseñados por José María Cañizares. Par 72 y Slope 145. Es un campo exigente, ecológico, y rodeado de especies protegidas. Venga, juegue y viva esta experiencia en primera persona, en un privilegiado entorno con espectaculares paisajes. Dos magníficos hoteles, Hotel Antequera y Hotel Convento de la Magdalena. Y tres magníficos restaurantes, completan unas cuidadas y perfectas instalaciones para disfrutar del golf. Antequera Golf. El campo perfecto para vivir la emoción del golf. www.golfantequera.com Teléfono 951-060-354 Urbanización Antequera Golf. Antequera, Málaga. Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado, con instalaciones de primer nivel, y con el mejor hoyo 19. Pro Shop. Zona de prácticas. Escuela de golf infantil y para todos los niveles, con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy, muy atractivos. Club de golf Río Cerezo. Teléfono 947-43-1095. www.riocerezogolf.com Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional, con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greencidecol.es o en el teléfono 949-870-170. Arte Nogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 Whatsapp más 34667-707842 Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Estamos dentro señores, otra vez de vuelta aquí y quería comentarles tres cosas, muy deprisa. Green City Golf, sin duda un nuevo concepto en torneos de golf. Estoy deseando que venga Raúl a vernos, pero no consigo que venga. Porque anda con mucho trabajo. Pero enseguida vamos a tener a Raúl, que es el dueño de Green City Golf, para que nos cuente las últimas novedades que va a haber en Green City Golf. Green City Golf.es Visítenla. Club de Golf Río Cerezo. Único, especial. El 30º y 31º campeonato de la PGA española se ha jugado ahí. Es un campo que se juega muy bien, es una maravilla, se disfruta una barbaridad y además tiene un restaurante al final, que es la parte importante de todo esto del mundo del golf. Porque si juegas mal, porque juegas mal. Y porque si juegas bien, porque juegas bien. Te puedes meter un chuletón entre pecho y espalda, pero genial. Merece la pena que visiten Río Cerezo, cuya página web es riocerezogolf.com Les voy a mencionar también otra cosa. Arte Nogal, sin duda, que José Miguel el otro día consultaba la página. La mejor fábrica de muebles de Sonseca, Toledo. Una de las mejores de Toledo, también sin duda. Y desde luego, de las mejores de España. Arte Nogal.com En Sonseca, presupuestos gratuitos, amplia selección de muebles. Lo tienen todo, y además todo muy bonito. Y si quieren encontrar una propiedad en Sonseca, en Río Cerezo, en Guadalajara, en Madrid, en Barcelona, en Antequera, en Málaga. Centro y 21. Centro y 21 Antilla, especialmente, con dos sedes en Madrid. Les puede buscar lo que necesiten. Su página web, que es algo complicada y que no consigo acordarme. Centro y 21.es, barra, agencias, barra, antilla. ¿Vale? Y pasamos al ataque. Yo, estábamos hablando, hemos hecho un parón en lo de Valderrama Máster. Yo quería preguntarte una cosa, que no lo hemos hablado previamente. Iba sin malicia. ¿Había mucha gente viendo el Valderrama Máster? Muchísima gente. Qué bueno, ¿no? De hecho, creo que leí ayer que ha habido como un 68% más de público. Eso es mucha gente. No, burrada, sí. Pues mucha gente, mucha gente. Bueno, José Miguel lo verías por la televisión. Pero el viernes, Sergio empezaba su vuelta al mediodía, creo que era a las 1 y media, a las 2. Y ya era muy difícil. Era mejor irse a ver otros partidos y esperar en algunos hoyos, pues esos sitios estratégicos donde tienes dos o tres hoyos, estar tú ya colocado que viniera a la riada y ya era bastante gente. Y, bueno, sábado, el domingo, no desbordado, pero en algunos sitios ya complicado por la cantidad de público que había. Aquí en Madrid, o menos, no fue igual, ¿eh? Aquí en Madrid también muchísima gente cuando vino John Rohn, pero ha estado muy bien. Han subido de público y entiendo que la organización está contenta con ello. Así que bastante público, bastante público. Bueno, yo vi público y luego gente de aquí de Pozo Blanco estuvo así. Gente de Córdoba, incluso de voluntario. Sí, es que es tremendo. O sea, es lo típico que muchas veces cuando vas el sábado o el domingo, como hay tanta gente, pues te cuesta darte cuenta de los detalles, ¿no? Pero, claro, me volvió a recordar la cantidad de gente que te hace falta para montar un torneo de golf. De nivel, obviamente. Sí, sí. El urotero es todo el mundo con el americano, ¿no? Pero es, lo ves, los jueces de reglas con su carrito que tienes prácticamente uno por hoyo. El marcador de cada partido, digo el que va con el cartel, el marcador que va con la hoja, con el acta. Los chavales que están en la zona de caída de la bola y te van marcando donde va cada jugador para que luego en el seguimiento de la web o de la tele te diga dónde estás, qué distancia has hecho, todo esto. Y esto estamos hablando de tres o cuatro por hoyo, dependiendo de... O sea, es una cantidad ingente de... Más luego, esto que estás comentando tú, José Miguel, de los que están pendientes en el TIC que te indican con la banderita, si se va recta, si se va a un lado o al otro, de los que están en la caída de la bola para que no se pierda. O sea, en fin, tremendo. La cantidad de gente es bestial, ¿eh? O sea, no exagero si digo que pueda haber 10 personas involucradas por hoyo, ¿eh? Sí, porque hay 100 personas. Porque luego, más de los voluntarios que hay en el campo, ¿eh? Claro, ¿de qué seguridad? Ya no te cuento. Mantenimiento, ¿eh? Hay muchos greenkeepers que van de voluntarios al mantenimiento del campo, ¿eh? Sí, claro, pero eso es lo que tiene una estaca. Que eso los ves por la noche, y los ves al amanecer, secando, cambiando los hoyos, poniendo las banderas, limpiando los tis de salida, o sea, y son greenkeepers, de profesión greenkeepers, que van a trabajar con uno más para que el campo esté un jardín, porque es que es un jardín eso. Sí, sí, Juan, es una maravilla. Una verdadera maravilla. Así que, mucha gente. Esa es la que, a tu pregunta, mucha gente. Genial, oye, yo a mí me parece buenísimo que cada vez haya más gente en el golf, ¿verdad? Eso viene bien a todos. Y incluso se puede dar el caso de que construyan más campos de golf. Aunque lo veo cada vez más difícil, pero, oye, puede ocurrir. Yo creo que aquí siempre ha habido público en los torneos, ¿eh? El problema ha sido que pasamos de tener, creo que eran 6 o 7 del circuito europeo, a no tener ninguno, creo que estuvimos uno o dos años sin ninguno, o con uno, creo recordar. Como el Open de España, nada más. El Open de España, ¿verdad? Entonces, claro, es que es como si te cortan el suministro eléctrico directamente, te quedas claro. Entonces, pues hay que volver a cogerlo. Yo creo que el golf se sigue jugando mucho. A la partida no hay opción a jugar un fin de semana, salvo que seas socio de un club, o te apuntas a un torneo, y a veces en tres semanas, cuidado, según el campo, está complicado jugar. O sea, que... Ah, eso sé. Yo creo que... Usted se coge el AVE, lo paráis aquí en Villanueva de Córdoba, y en cinco minutos estás en Pozo Blanco, juegas 18 aditos, te saltas de jamón y te das para un mes. Y hala, y vuelta. ¿Cuántos pares tres tenemos? Oye, que hay también posibilidades de jugar 27, que tampoco hay problema, ¿verdad? Por el mismo precio. También, por eso no me ayudas a la puesta que quieras. Claro. Y si es con buggy ya, echamos dos. Uy, con buggy no mola, que tardaba media hora que hacerlo de hoy, ¿verdad? O sea, por eso, va para hacer los 27, o los 36, ¿eh? Y echamos ahí uno más play ahí, a muerte. La flota de buggy está algo escasa en Pozo Blanco, ¿eh? Sí, bastante. Esto es algo a superar. Tenemos un buggy que no se vería... Tenemos cuatro, ¿vale? Hay tres, uno de un socio, dos del club y uno que no se vería, pero eso no lo puede coger nadie, porque le llamo el antidisturbio, que es que se usa para recoger la bola, pues que se llaman los trabajadores para regalar cualquier tipo de avería de riego, tal que cual, y los frenos como que no van muy bien. Entonces, ¿qué pasa? O sea, que cuando viene alguien para ver el campo, darse una vuelta por el campo, ese nunca lo gozó, ¿eh? Entonces, ese está perfecto. Porque solamente lo van a poner los trabajadores. ¿Tú viste que subí en ese, Mariano, cuando tuviste aquí? Sí, era complicadito, era muy complicadito. Pero la ventaja de Pozo Blanco es que es un club municipal, Charlie. Eso es el primer municipal de España que se hizo. ¿Cómo? El primer campo municipal de España, que se hizo en marzo, alta constitución en marzo del 82, que está en julio, junio, por ahí anda, y creo que en octubre o septiembre se hizo desde la cañada, aquí también en Andalucía. La cañada, yo. En Cario, en la de San Juan de Andalucía. Se constituyeron a los tres de forma consecutiva. ¿Y estáis de gente bien? Aquí tenemos unos 250, 300 socios, jugadores habituales no es tanto, porque tenemos muchos socios de fuera, la gente de Pozo Blanco que a lo mejor a la migrar fuera, o de gente de fuera que está atrasada con gente de aquí de Pozo Blanco cuando vienen a, la mujer se va para la familia y él se viene a jugar al gol todo el día. Entonces, tiene el momento. Ahora sí es cierto que estamos promocionando bastante el gol, las creaciones españolas se están moviendo bastante, con una iniciativa, con lo de la Frencar, como hemos comentado otras veces, ahora te subvencionan 20 euros por alumno y aquí le sale cuatro clases de gol en grupo, le sale por 5 euros. Un mes de gol, cuatro clases, 25 euros. Pagas el AVE y ya está, me das las 20 clases en un día, en dos días y fuera. De todas maneras, el AVE... Niño, no te cansas tú, dale. No me acuerdo cuánto tarda el AVE, pero son dos horas y algo, ¿no?, una cosa así. No llega, ¿no? Una hora, 45, dos horas, en Córdoba. Y Villanueva está antes, la parada de Villanueva. Villanueva es un poquito antes. Pues Villanueva es un poquito antes, si se para, porque últimamente... Sí, hay que coger el que para. Hemos tenido problemas, que venía de Málaga y se ha parado en Puerto Llano y no ha parado en Pozolá, y no ha parado en Villanueva. Jesús. O venía de Madrid para abajo y ha parado en Puerto Llano y no ha parado en Villanueva. Sí, pero bueno, eso no es grave. Haciendo una parada en tres horas y media, cuatro, estás allí en coche, ¿eh? Se llega bien. Sí, también. Sí, 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 sí. Se llega relativamente bien. Lo que tenemos que trabajar es eso mucho con el tema del ayuntamiento, porque, como tú estás diciendo, ¿no?, en Madrid, en esa zona, se van a Torre a jugar o se van a Valencia a jugar, porque lo tienen a una hora, hora y media, porque Madrid está lleno, o sea, no puede jugar. No, no, no se puede. Entonces, nosotros tenemos que tomar en nuestra línea de fomento, es esa un poquito, el tema aprovechando de ser jugador esporádico, que es que nosotros aquí, un jugador que no sea socio, paga 25 euros por jugar, todo el día, ¿eh? Ah, o sea, 25 horas entras al campo. Tú las 24 horas puedes estar jugando a jugar. Pues eso digo, que no es por ronda, claro. Ya no es por ronda, tú jugas 18 años por la mañana, te adaptas de jamón y de queso y de vino, y si te quedan fuerzas, luego otro jugador 18 años por la tarde. Hombre, tiene la ventaja de hacer algunos hoyos rodando tú también. También. Con seguridad, además. Se vive muy bien en Pozo Blanco, el ejemplo José Miguel Fernández, y se juega muy bien en Pozo Blanco. El ejemplo soy yo, que estoy deseando volver y ya engañaremos a Charly para que se venga. Cuando vuelva el rally, de aquí, de tierra... Pero hay que esperar mucho, hay que esperar a mayo del año que viene. No, deja, deja, hay que esperar a eso. Hay que ir antes. Hay que ir antes. Hay que ir antes. Bueno, materia para fe en septiembre, final de septiembre. Oye, que tenemos que... Bueno, a ver, cuando pueda. Tenemos que darnos prisa que Charly tiene el cumpleaños de su mujer, ¿no? Y tienes que cocinar. Tienes que cocinar, sí. Bueno, pues rápido, rápido, rápido. Y, por cierto, vamos a hablar de algo muy importante en la última parte, ¿eh? Estrenamos programa. Y estrenamos... Ahí va. No se lo pierdas que le vamos a dar los detalles. ¿Vale? Y yo les cuento una cosa que les va a sorprender. Tengo que adquirir un coche, por cierto. Carmove.es. Visítenlo. Me ha encantado. Comodidad, rapidez, buen precio. Buena gente, además. Gente muy profesional. C-A-R-M-O-V-E.es. Carmove.es. ¿Vale? Visítenlo. Como también les recomiendo algo. Otro gran organizador de torneos. Que, por cierto, es que no hay manera de cogerle para que venga un programa. Porque no para hacer torneos. Que es Carlos Marín. Y porque se me ha olvidado decírselo hoy. Que tenía que haber estado aquí. Vaya, por Dios. Me acabo de dar cuenta ahora. Cmgolf.es. Experto en organizar eventos deportivos de golf y pádel. Pero que, sobre todo, es una gran persona y un gran equipo. Y estamos ahí en la linde. Campamentodefutbol.com Quedan, me parece, que dos plazas del 16 al 26 de julio. En Cantabria. Sin duda, para mejorar el nivel técnico, lo mejor. Campamentodefutbol.com, por supuesto, tiene a dos maravillosos jugadores del Real Madrid. Que además son amigos míos. Isidoro San José y Enrique Madaleno. Y están allí físicamente con más entrenadores nacionales. Visiten la página web. Que no quedan plazas. Casi. No quedan más que dos. Dublin House. DublinGuada.es. ¿Qué les voy a decir de Dublin House? A ver si José Miguel viene a un programa a Guadalajara. Que yo tengo ganas también de darle aquí. ¿Verdad? Yo sí. Ahora en agosto. Vamos por ahí. Venga. Es un trato. Como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés. Pero además con unos intonics maravillosos que no son irlandeses. O después de la tarta de comer, qué buenos son. Exacto. Vienen muy bien. Ayuda mucho. Es un digestivo, ¿no? Es un digestivo. La experiencia de Charlie ha sido doble. Ahí fui. Nos habíamos conocido mucho antes. Pero ahí fue donde le engañé. Para que empezara a hacer programas conmigo. Y se dejó. Porque le apetece. La verdad. Yo te lo agradezco mucho, Charlie. Y voy a mencionar otra cosa que es también muy importante. Si solo busca mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su oficina, para su vida. Fábrica de mesas y sillas es la mejor. Y la página web es mesasillas.es. ¿La has consultado ya, José Miguel? El otro día me metí y lo vi a la entrada. El inicio de la página es muy chula. Mola. Se ve sencillita. Yo tengo que ver si la veo porque, mira. Así, pues ahí tienes que ir. Tengo que ir. Bueno, volvemos ahora mismo y les doy nada. ¿Cuatro consejos así de golpe? Campanita, campanita, suscribir, me gusta, like. Vale, pero ya además les digo que tienen que hacerlo también en Televisión Golf, en Radio Televisión. Eso es. En Ciencias Españolas, junto con Coaching Golf Radio Televisión. Volvemos ahora mismo. Chao, chao. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete. Te vas a divertir. Dublín House, Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés, acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublín House, Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub en la Plaza Mayor, número 17 de Guadalajara. www.dublinguada.es, reservas en 949-2341-60 o 642-9257-51. ¡Síguenos en redes sociales! Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla Creamos hogares Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión online en español Con mayor audiencia, viralidad y éxito 730.000 personas al mes Interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes Tres programas semanales, más de 550 en tres años Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas Sports en golf, con la bolsa al hombro Descanso, disfrute y golf Tomando el aperitivo con Parmotor, Esquí & Snow Finanzas en golf, Hípica Española Suscríbete en YouTube Te vas a divertir Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida En la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado al mejor precio Envíos a toda España www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos, síguenos en redes sociales Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos, consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos, descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar Aquí estamos Que me he despistado y no sabía si estábamos Contarles cosas muy, muy, muy deprisas Soygolfista.com.co La mejor revista sin duda de Latinoamérica Vayan a la página web Suscríbanse y van a recibir unos maravillosos artículos Que les van a encantar Y también el mío Que yo hago lo que puedo Y a veces incluso Me gusto, me gusto escribiendo Y a ustedes también Y no me ponen de vuelta y media Con lo cual me felicitan Con lo cual debe ser que de vez en cuando les gusto Mi negocio web es sin duda El mejor agencia de comunicación Que hay para redes sociales Y internet en general Con un grupo humano espectacular Sí, un gran equipo Muy cualificado Sobre todo mi hija de 9 años Y mi mujer Yo hago lo que puedo también ahí Ese es nuestro gran equipo humano Pero funciona muy bien Y ya vamos al Tenoga Río Cerezo La fábrica de mesas Y ya es Green City Campamento de fútbol Punto com Y algunas cosas más Que no tengo apuntadas Y por eso no me acuerdo Pero bueno Hay más cosas que poco a poco Van entrando En esta subradio y televisión Ah, y contamos Con Coaching o el radio y televisión Por supuesto Las redes sociales Las páginas web Y toda la información A vida y necesaria Para hacerles felices A ustedes Todo lo que podemos Y yo tengo que mencionar También una cosa Hay dos restaurantes Que a mí me gustan mucho Que se llaman Silk and Soya En la moraleja Y Van Cook Foundation En la calle Martínez Campos 43 Que por cierto Es el edificio Donde conseguí Mi primer trabajo En Texas Petroleum Company O Texas Petroleum No me acuerdo como era Con un jefe que se llama Se llamaba John Kennedy Pero tenía una entre medias No tenía la John Fitzgerald Kennedy Pues señores Hemos vuelto Vamos a tener un programa nuevo ¿Verdad Charlie? Y vamos a empezar Ahí En esos restaurantes Gracias a mi amigo Cipri Quintas Que como es amigo Le he podido pedir el favor De que Hagamos los programas ahí Y me ha dicho que sí Empezamos el día 15 de julio ¿Verdad Charlie? Sí señor Parmotor Qué nombre más bueno Tenemos Lo macho Ahí el golf Unido al motor Y tal Los creativos De la compañía Han estado buscando El nombre Hasta que han dado con él Y la verdad es que hay que felicitarles Les voy a contar la historia Iba detrás Detrás De un coche Y ponía eso Y era una otra escuela Y dije Coño Este es el nombre Se lo llegue a Charlie No sabía qué nombre poner Porque no suelo ser muy original Y la verdad es que está francamente bien Coincide mucho con el espíritu de lo que buscamos ¿Verdad Charlie? Sí señor Es que es clavado Nos falta el tercero Que va a acompañarnos Que tú todavía José Miguel No lo conoces Y se llama Ramón Biosca Ramón Biosca De Charlie y Barazal Son dos expertos en motor Y además Charlie Como han visto En golf Ramón en otras cosas Pero lo del golf no El golf no lo tiene Pero tiene otros bagajes Y Charlie está en la cope Y aquí ¿Qué más podemos pedir? A un tío de la cope Aquí con nosotros Hablando de coches Y de carreras Y de Bueno de sacer Mariano Que buena gasolina Que buena gasolina Que buena gasolina Que buena gasolina Ah de lección Soy de 48 Y Ramón pues ya lo conocen Que hizo un programa Precisamente lo hicimos los tres Charlie, Ramón y yo Y la verdad es que Se vio mucho Y se llego mucho Porque es muy divertido también Y lo vamos a pasar muy bien Empezamos el 15 de julio No se lo pierda nadie Les necesitamos ahí Para empezar Y vamos a tener Muchas sorpresas Entre otras cosas Porque lo que Les vamos a enseñar Lo que nos pongan de aperitivo Y va a ser tailandés Así que espero Que no pique mucho Pero esa es otra historia Bueno oye Contadme más cosas Tenemos muy poquito tiempo Porque esto está Sobre la marcha Pero cuatro minutitos Cinco Y damos por cierre El programa Algunas cosas Ahí que queráis contar Ambos Bueno tenemos El Open Cerquita ya Ya están los torneos En las islas Para que los jugadores Se equipaten Y he visto hoy Que Uno de nuestros enemigos Número uno Lo digo entre comillas Que es Paddy Harrington Como que Ha resucitado Cuidadito Porque Harrington ya está Habrá pasado Su punto de bucita Pero es un Doberman Como vea Opción Muerde uno suelta Cuidado Sí Son jugadores De base De garra A lo mejor La técnica No es Su fuerte Pero De aquí Son duros Son duros Y donde Ven carne Van a por ella Sí, sí No Creo que ha tenido Hoy una jornada Muy muy buena Así que A ver Creo que estamos Jogiendo en Santans Me parece No recuerdo Ahora No sé Ni el torneo Pero he visto Dubai Duty Frame Iris Open O algo así Sí El Iris Open El Iris Open Sí Pero el campo Es Santans ¿No? Pues Si te digo La verdad No lo sé Porque yo estoy Viendo aquí Creo que sí Pero no sé Pero no sé Si es Me ha llamado la atención Y dices Hombre Llegan Llegan los links Y algunos Asoman la patita Como es normal Claro Claro Es que El Lien Es un jugador De De hora De De garra De Estrategia De estrategia De cabeza No es un jugador De De ordenador De líneas Por aquí Líneas Por allá La cabeza Este plano Esto Lo otro No Que hay que echar La bola para allá Y tiene que ir para allá Y Tienen que jugar Con la caída De las calles No de los rines Sino Eso ya es más Más No es una maldita Y Y para eso Tienen que Tienen que Nacer Con Esa Chispa De esa Visión De De juego Y Hoy en día El swing Es cada vez más Mecánico Es más Sotaballo Y rey No se deja Por creer Esa chispa De hecho Los jugadores Que están Discutando Que ganan Son jugadores Que tienen Una chispa Diferente Al resto Tú Mira Adam Scott Ahí Rory Iba Se ha hecho Ahí Igualmente Sigue estando ahí ¿Vale? Pero no tienen Esa chispa No tienen Esa personalidad En el swing A la hora De hacer algo Yo Yo creo que Adam Scott Que al más recuerdo Es el golfista Preferido de mi señora Supongo que será Muy guapo Que no se puede ver Y me acuerdo Que ya Hace 15 años Por lo menos Ya estaba arriba Y ganando torneos Yo creo que este chaval Si hubiera tenido Un mejor Pad Podríamos estar hablando De 10 grandes Pero Sí Aparte En la época Que salió Estaba Tyga Ahí Y se hablaba De De que era sucesor De Tyga Igual que se ha hablado De Sergio En su momento Igual que se ha hablado De Rory Y al final sigue Estando Tyga Porque Porque Tyga Tiene su personalidad Tiene su swing Tiene su carácter Es como Justin Ronson Que tiene su forma De hacer el swing Tiene su estilo Phil Bick Que son en su momento John Daly Son jugadores Que a lo mejor Tienen una época corta Un par de años ¿Vale? En el que su swing Diferente Funciona Sincroniza Y cuadra Pero Han conseguido Un grande Han conseguido Algo Pero Scott Sigue Una chaqueta Pero tú Fíjate Scott Que ahí sigue Y sigue Con el mismo Sus problemas Sigue siendo El pad El pad Sigue estando Para ganar torneos Y Uno tras otro Y El pad El día que hace clic Pues claro Se lo lleva Pero Parece mentira Que Esto como Ese el pad De los toaleros Dice Si su profesión Es matador Pues como Lo pueden matar mal Es verdad Es verdad Pues Esto es profesión Y a ver Los problemas Que hay con Es que El caso de Scott Es palmario Es tremendo Me encanta A mi tiene un swing Que me gusta mucho Precioso Pero No hay manera Hoy Hoy estando Porque ahora estamos ahí Con una iniciativa nueva Con el tema de la revolución Lo que he comentado antes De las clases De las clases económicas Y Dicen Joder Meter la bola es fácil Pero hoy ya La segunda o tercera clase Le he hecho un ejercicio De paz que hago Es que Los seis otros primeros Porque nosotros El BIM Es doble plataforma Los seis otros primeros Están arriba Y trae abajo Pero yo solamente He partido arriba Cuando trabajo Y lo que hago Es que hagan Dos pas por hoyo Unos pas más cortitos De tres o cuatro metros Otro ya de ocho días Voy mezclando un poquito Pero lo obligo Para pasar de hoyo Hacer dos pas ¿Qué pasa? La primera vuelta Del seis Empezando por el seis Evidentemente Al uno Hasta que llegue Otra vez al seis Bien Porque repiten Fallas repiten Vale Pero la segunda vuelta Si fallas Tienen que volver A inicio Como la boca Acaba alguien Antes de las tres horas ¿O cómo es eso? Entonces ¿Qué pasa? Tiran un par A lo mejor El corto bien Tiran luego Un par largo Lo dejan más o menos A medio metro Un metro Pero cuando están colocados Ya están metiendo Con la pinta Y dices Joder Qué complicado Patear Joder Que la primera vuelta Más o menos La he hecho bien Y ahora esta Que meto la volante Con la obra Y aunque parezca mentira A nivel personal También pasa Yo A John Rand El otro día Lo ve ansioso O sea El par ese que falla Ya lo falló Antes de darle Porque No estaba mirando Y tenía que mirar Yo digo que no estaba No sé si Centrao en la palabra ¿Qué pasa? Que el par Cuando Llega un tercer día A pasar corte O llega un cuarto Es muy difícil Mantener La tensión La mente La rutina De no ansiarte Y confiar En ti mismo Porque la bola No tiene un mando Para que vaya a un lado No La bola va A donde tú controlas Y el momento que tú hagas Es el que va a representar En la bola Y va a ser Donde va a ir la bola Entonces Es muy difícil Psicológicamente Y estos jugadores Mira que se dedican a ellos Sin jugar al gol Cualquier día Normal entrenando Hace 65 67 Tranquilamente José Miguel Que hay que acabar Que le están haciendo señas A Charlie Que venga Que se tiene que Yo este tema del pad A mí Dentro de todo el juego Lo que mejor se me da Y Por ejemplo Mi hija Tiene un swing Precioso Y con el pad Se desesperaba Y además Se desesperaba Pero claro Encima Jugaba contra mí Yo la metía Y se ponía Como Echaba fuego Y Me dice ¿Y tú qué haces? Digo Pues muy fácil Yo Voy a jugar Si estoy mal con el pad Me voy al pad Me cojo tres bolas Me pongo una distancia Provencial Una bola Otra Y otra Y cada bola Tengo que intentar Que sea mejor Que la anterior Cuando ya consigo eso Recojo Y me voy Y al día siguiente Voy a ir jugando Juego normal Meto mil bolas El día que me lo tengo Que estoy mal Vuelvo a hacer ese ejercicio Y la funcionó Vamos Pero Pero rápido Rápido Porque decía Ay claro Es que Me coloco mal Y entonces se me van Siempre por la izquierda O ahora Se me están yendo Por la derecha Y claro Al tirar tres bolas Pues ya con una Y la tercera Cada clase Y cada día O es Pero bueno Son ejercicios Como tú dices Que hay que Pero Es que lo practicamos Y que esto Se queme al sol Esa es la clara Esa es muy buena Bueno Vamos a dejarlo ahí Que Charlie Tiene que cocinar Lo que hemos dicho Tiene una mujer Que nos va a odiar Ya por no haberle dejado No bueno Los empleaños Pues como empiece Ya odiar No te lo cortes Con lo que quieras Charlie Gracias Nos vemos el día Un placer Como siempre Y nos va a salir En un programón José Miguel Nos vemos de inmediato Lo que pasa Que la semana que viene Me parece que va a ser que no Porque estamos Desbordados de viaje Durante Toda la semana ¿Vale? Me digo Venga Es un trato Esa es una idea Es un placer Espero que coincidamos Más días Seguro Seguro Y ya está Ya está aquí esto Dando vueltas Para ver lo de Poca Blanca Señoras Señores Muchísimas gracias Por estar ahí Y les esperamos De inmediato Y ya con estos señores En distintos programas Habitualmente Casi como yo Que soy perenne Pero esta es otra historia Creo Que incluso puede cambiar En algún momento Cuídense ¿No tienes de hoja caduca? No 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 Aunque Es decir que el otro día Hubo un amigo Que me llamó Viejo Lo cual todavía Llevo muy mal Cala Ya te lo devolveré No te preocupes Cuídense Gracias Y hasta luego Ay Véanme los consejos Que hay más Cuídense Chao 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 Escucha Escucha si ves Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión Online En español Con mayor audiencia Viralidad y éxito 730.000 personas al mes Interesadas en el golf El turismo La gastronomía Deportes Tres programas semanales Más de 550 en tres años Los mejores Y más conocidos colaboradores E invitados En nuestros programas Sports en golf Con la bolsa al hombro Descanso Disfrute y golf Tomando el aperitivo Con Parmotor Esquí en snow Finanzas en golf Hípica española Suscríbete en youtube Te vas a divertir Señor ¿Usted odia Las colillas De cigarrillos Tiradas en el fairway? ¿Disfruta El hoyo uno Al amanecer? ¿Madruga Feliz para jugar? ¿Odia Que no le den paso A los del forson Lento de adelante? ¿Le gusta La elegancia Del golf? ¿Le tiene pánico A un cambio En el grip? ¿Oye A la loca De la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital Mensual Que le llega A todos los golfistas Promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas Y necesidades Léanos Consultenos Pase un buen rato De golf Con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos Básicos Consejos Consejos Claros ¿Quieres saber más? Busque Soygolfista Punto com Punto co www.soygolfista Punto com Punto co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar Necesita desarrollar su idea de negocio Aumentar sus ventas Internacionalizarse Exportar Puma 4 es la solución Somos una consultoría de alcance global Con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia Hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto Puma4.com El 4 con número Antequera Golf Mucho más que un precioso campo de golf 18 espectaculares hoyos en el corazón de Andalucía Diseñados por José María Cañizares Par 72 y Slope 145 Es un campo exigente Ecológico Y rodeado de especies protegidas Venga Juegue y viva esta experiencia en primera persona En un privilegiado entorno con espectaculares paisajes Dos magníficos hoteles Hotel Antequera y Hotel Convento de la Magdalena Y tres magníficos restaurantes Completan unas cuidadas y perfectas instalaciones para disfrutar del golf Antequera Golf El campo perfecto para vivir la emoción del golf www.golfantequera.com Teléfono 951-060-354 Urbanización Antequera Golf Antequera Málaga Ven a Golf Río Cerezo Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos Retador, exigente, noble, amplio y cómodo Excelentemente cuidado Con instalaciones de primer nivel Y con el mejor hoyo 19 Pro Shop Zona de prácticas Escuela de golf infantil y para todos los niveles Con grandes profesores Y todo ello con un ambiente relajado Familiar y acogedor Y siempre a unos precios muy muy atractivos Club de Golf Río Cerezo Teléfono 947-43-1095 www.riocerezogolf.com Dublin House Guadalajara Como en casa Nuevo concepto de pub irlandés Acogedor, tranquilo Para disfrutar con tus amigos Trato familiar distendido Con las mejores tapas Cervezas, vinos, gin tonics Y lo que quieras Con un gran restaurante que merece la visita Ven a Dublin House Guadalajara Y disfruta de la mejor cafetería Restaurante y pub En la Plaza Mayor, número 17 de Guadalajara www.dublinguada.es Reservas en 949-2341-60 O 642-92-5751 Síguenos en redes sociales Arte Nogal Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza Con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal Elegancia, robustez y durabilidad Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado al mejor precio Envíos a toda España Todo tipo de muebles Muebles de salón Muebles de comedor Dormitorios Mesas y sillas Estanterías retroiluminadas Mueble auxiliar Sillas Mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 WhatsApp Más 34 667-70-7842 Contáctenos Síguenos en redes sociales Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital Para atender las necesidades que te puedan surgir A la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble Con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 918261816 O por email antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf Entra en el mundo de Green City Golf Y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional Con premios nunca vistos en categorías amateur Te sorprenderás Green City Golf somos una empresa joven Con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo No dejamos lugar para los imprevistos Cuidamos hasta el último detalle Objetivo Que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable Más información en www.greencidegol.es O en el teléfono 949-870-170 Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida Entonces necesitas a Coaching Golf Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas Para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos Mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida En la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado al mejor precio Envíos a toda España www.mesassillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos, síguenos en redes sociales Juego Interior es un método de coaching Que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos latentes del cliente Para despojarle de hábitos no rentables Y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos Con las sesiones de coaching de juego interior Nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños E incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados Para más información Juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño Ni te levantes sin una esperanza El best seller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia Disponible en papel e e-book Español e inglés A la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés Y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas Los cultivos de cualquier producto La situación de cualquier especie significativa El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 Cubre esa necesidad Elaboramos apps online Ya sea para incrustar en webs existentes O diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización Permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas Cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión